¿Qué es el reloj de Los Molles? ¿Qué es el reloj de Los Molles? ¿Qué es el reloj de Los Molles? Sí, le entregamos una carta a la Intendencia porque habíamos ido a sacar fecha para hablar con el Intendente, pero él no estaba dando cita a las comisiones. Y tenemos que esperar a ver qué nos pueden responder. Ahí está, porque algo que manifiesta en la carta, recién lo decías, por el tema de las enfermedades respiratorias y también porque genera un gasto diario por el tema del transporte. Sí, muchas personas trabajan en el vertedero municipal y hay gente que no hace 200 pesos por día. Y usted se imagina que el ómnibus pasa cada una hora, tienen que pagar ómnibus ida y vuelta. Y no tienen. Incluso hay personas que tuvieron que evacuar en estas últimas inundaciones, tuvieron que evacuar gente. Ella tiene cuatro chiquilines y la tuvieron que llevar para los containers del MIDE porque se le inundaba la casa. Hay niños que están con broncopasmo, infección respiratoria y todo eso. Y los techos se nos llueve horrible. Entra agua por abajo, llanta que no se puede ni vivir allí. Bien, es recién lo que estábamos hablando. Están viviendo todavía de forma precaria y lo que es este realojo permite lo que es mejorar la calidad de vida. Claro, sí, porque supuestamente que falta el agua y la luz y el sanamiento. Que no es tan importante el sanamiento. Nosotros con el agua y la luz lo vamos igual, igual a vela, igual. Porque ya es horrible estar viviendo. Yo vivo en una casita de costanera y el tema de la lluvia, eso se hizo un hueco. Entra tal frío y eso. Mi hija va al liceo 5. Allí del liceo ya me están llamando que tiene mucha falta. Y hoy tuve que cambiar al barón para la escuela 157. Todo el tema de falta, está complicando todo eso. Ahí está. ¿Y cuántas personas o familias son que ahora necesitan desarrollar este realojo? Somos 31 viviendas. Son familia del barrio Los Molles y familia de La Calera. Y tanto entre medio del barro y eso. Podían ir un día a mirar, sacar fotos y eso. Como se llueve más adentro que afuera. Señora, ¿quiere decir algo? ¿Quiere manifestar alguna cosa? En mi casa nomás yo tengo que dormir con un ailo. Tapada en la cama porque se llueve como afuera. A veces mojo toda la cama, colchón, todo, todo. No se puede dormir más así. Es todo tapado con un ailo grande porque es horrible como se llueve. No tenemos lugar para nada así. Todo, todo, todo. Bien, así que el pedido principal es a las autoridades que agilicen los trámites para que en las viviendas se coloque agua y luz para que si así de esta forma ustedes se pueden mudar y mejorar la calidad de vida que es lo principal que aspiran ustedes hace tanto tiempo. Sí, para cambiar el estilo de vida porque ya está que no se puede ni vivir allí en el barrio. Es horrible el barro, agua, todo. Más por los niños. Está, ahora se volvió. Y más ahora en el invierno. Sí, más ahora que se viene el invierno porque el año pasado nos dijeron cuando firmamos los papeles y eso nos dijeron, ese iba a ser el último invierno que íbamos a pasar allá. Imagínense que vamos a empezar el invierno y seguimos allá. Es horrible el frío que hace y no se puede más allá. Le pedimos a las autoridades que nos den una respuesta lo más pronto posible. ¡Gracias!